La típica familia, ¿por qué tiene que ser entre chico y chica? Hay un montón de modelos familiares, ¿por qué nunca se tienen cuentas? O por ejemplo, ¿por qué cuando un hijo o una hija nace, por qué se tiene que tener ya como tú vas a ser heterosexual? ¿Y por qué dices desde un inicio que va a ser hombre o mujer? Porque estamos todos metidos en etiquetas que nos han dicho que tenemos que ser así. Es como un tema tabú. En las ciencias, en las artes y en muchos más ámbitos se invisibiliza un montón a la comunidad LGTBI. No se tiene en cuenta que también existe. Y es que hay un montón de diversidad y yo creo que tenemos que educar desde que somos bien pequeños para que los comportamientos de rechazo no se den, porque es algo normal y natural. ¡Gracias!